Acacias 38, el capellán acude a hablar con Aurelio para contarle la verdad sobre la muerte de su hermana. Avance de la serie Acacias 38 capítulo 1423 para el lunes día 8 de febrero. Ignacio cree que Dori oculta algo. Sus métodos no terminan de convencer al médico, quien incluso pone en duda la profesionalidad de Dori, por lo que le exige el título de enfermera, algo que la chica se niega a darle. Posteriormente a este encontronazo entre el médico y la enfermera, Marina advierte a la joven que cuida de Felipe para que no genere más polémica, de lo contrario todos sabrán la verdad. Aurelio recibe la visita del capellán de prisión. El cura dispone de una información muy relevante que el criollo desconoce acerca de su hermana, y que la mujer que mató a Natalia le contó en su lecho de muerte. Aurelio está a punto de conocer la verdad sobre la muerte de Natalia, mientras que Genoveva recibe los resultados de la investigación de cuevas acerca de David y Rodrigo Yuc, el marido de Valeria. La mujer ya está al día sobre todo lo que le oculta su marido. Por su parte, Valeria se preocupa cada vez más sobre la situación de su marido después de su encuentro con Genoveva. La joven está preocupada por la vida de Rodrigo, su marido, pero David trata de tranquilizarla. Para Aurelio, la creciente complicidad entre el supuesto matrimonio no pasa desapercibida y le recuerda a David que no puede enamorarse de Valeria. Debe limitarse a cumplir con el encargo que le hizo. Debe limitarse a cumplir con el encargo que le hizo.